¿Qué pasa con los productores con problemáticas? Han perdido campo de acción para alimento para las abejas, así que realmente es una problemática bastante severa. Bueno, se hizo una gestión también con el doctor Hernán Ralinqueo en la dirección de Inta Norte. Y bueno, así es que hoy tuvimos una reunión con los apicultores como para poder ver qué ayuda se les puede dar. Lo más acuciante en este momento es el tema alimentario, así que posiblemente gracias a la intervención del ingeniero Daniel Soma podamos tener un acercamiento con azúcar que nos pueda mandar, como para poder dar lo primero que es la parte de alimentación para las abejas. Bueno, y después, posteriormente se verá aquellos que han tenido pérdidas de animales como para que puedan también socorrerlos en ese momento. Bien, bueno, el Inta siempre es un lugar de nucleamiento para los productores. Ellos se acercan acá cuando tienen sus problemáticas. Bueno, en el día de hoy, por supuesto, en las instalaciones de la Agencia de Extensión Rural del 25 de Mayo, donde se realizó esta reunión y ellos siempre recurren. Nosotros, aparte de trabajar con este tipo de productores, trabajamos mucho con productores artícolas. Tenemos una feria verde, así que también permanentemente están acercándose, sobre todo, pequeños productores y agricultores familiares. Bueno, lo primero, por supuesto, se acercan a la agencia, plantean su problemática y también, por supuesto, al municipio, que también se está tratando de hacer una conexión con el Ministerio de Agricultura y Ganadería como para que llegue determinada ayuda para el municipio, sobre todo en la parte de caminos, porque esta es una gran dificultad que tienen los productores, el poder llegar a sus producciones, a sus propias producciones, por el mal estado que tienen los caminos en este momento. Gracias.